Es un disco amarillo Con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Como era su amigo Será verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Será verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey Marielick era tan buena Todo el mundo la quería Marielick era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey Recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey Como era su amigo Pero verdadero Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo rey